Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo esta musica Mmm, de aquí puedo verle todo el suculento Y un saludo para Bueno chavales, como descargar Pokémon Nation Glycer Oh por dios chavales En este video, básicamente, vamos a descargar Pokémon Nation Edition Glycer La cual es un Hashtun de Pokémon Nation Glycer Y la Pokémonita sensual, algo circulante Representante de este juego es La Miusita Miusita, que sensual eres Bueno chavales, esta es la versión completa Traducida al español de Pokémon Nation Glycer Pero bueno chavales, la verdad no tengo mucho que decir Sobre este juego, tiene muchas cosas de la vida real Algo así, algo así de cosas bien real Eh, con el mundo Pokémon Tiene Pokémones de Sion, Kalos y Unova Les dejaré dos versiones Esta versión que tengo yo Y una versión más actualizada Que puede que esté en otro idioma Seguramente estará en otro idioma Porque esta es la única versión traducida al español La cual convierte en este video en Como descargar Pokémon Nation Edition Glycer Versión en español más la beta 7 Pero bueno chavales, en la descripción Les dejaré los dos links El de esta versión Y el de la otra versión más actualizada Por si las moscas Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar Vuelo Con esa mouse que ustedes tienen En el super poder de Windows O dedo Hasta en la descripción de este video Donde básicamente les dejaré los links del juego Más los emuladores para PC Y Android Y Mac OS Para que podamos disfrutar de estos juegos En nuestras plataformas favoritas ¿Verdad que sí viejo? Me gusta el serverista Aunque me calma ¿Qué más? Pues nada Bueno chavales Link del juego directo Emuladores acortados solo una vez Y los chavales que quieren ayudarme A mejorar la calidad del canal Bueno pues en la descripción del video Siempre dejaré dos links acortados Para los que quieren ayudarme Y ahora a resolver la subnormalada Veamos ¿Te gusta la joder? Vamos captcha ¿Puedes ponerme algo normal? ¿Cuál es Rick? ¡Uh! ¡Sate, sate, sate! ¿Quién lo diría chavales? El captcha me conoce muy bien Sabe que me estoy viendo La serie de internet de Rick y Morty Pero bueno Selecciono al egocéntrico científico Que bebe licor Y listo Bueno chavales Una vez que hayamos resolvido La subnormalada del captcha Solo tenemos que bajar Esperar 6 subpruntos segundos Y hacer click en headlink Bueno chavales Una vez que descarguemos Los archivos que necesitemos Solo tenemos que extraer el emulador Abrimos el emulador Extraemos el juego Arrastramos el juego Hacia la ventanita del emulador Y tantan Listo, abre ¿Verdad que sí, profesor? ¡Eh, Burger! No te lo vas a creer Pero estos chicos ineptos No lo dejarán pasar ¿En serio? ¿Qué les pasa? Nadie va a entrar Nadie puede pasar al pantano No nos moveremos de aquí, puto ¡Malditos monos! ¡Quítense de camino! Ajá Profesor Esto es trabajo para Burger Oigan, chicos del maní ¿Qué quieres ineptos? Miren esto Mmmmm Mmmmm Mucha lechuga, ¿verdad? Completamente excitante Nos desaparecemos Gracias por el porno Nos vemos nunca Personajes de relleno afuera ¡Wow! Ya el camino está despejado Bien hecho, Burger Bueno, chavales Espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Uno puestos gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube Les avise que Burger Ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Bueno, pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos ¿Verdad que sí, peloncito? ¡Ah, ya me llamas peloncitos de cargolero! ¿Verdad que sí, chica? Eh, sí Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos, chavales Y nos vemos, chavales Y nos vemos, chavales Gracias por ver el video